¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Mi nombre es Gio y soy Liz. Ahí va la primera. Corre una boca, ¿verdad? Ahí va. Espérate pues. Es que algo vaso enfrente, espérate. Porque no. Sube la mano, ahí va. ¿Te abre la mano? Espérate. ¡Sube la mano! Espérate. Espérate. Espérate, es que estás muy largo. Córtate los pies. Córtate los pies. Mira, mira, súbelo, súbelo, súbelo. Ahí está. ¿Sí? ¿Una, dos? ¿Sí? ¡Hola! ¡Estás allá! Ahí está. Ahí está. Ahí va la segunda. Yo soy la de arriba y estoy la de abajo. Fanny. ¿Tú la descojiste? ¿Tú cuál es? Yo soy la de arriba. Ok, ahí va. Ok, entonces yo tengo que poner así, ¿no? ¿Tú? ¿Tú? ¿Cómo mis pies van aquí, ve? Ay, es que me toplo. A ver, otra vez. Ahí está, Fanny. Párate tú. ¿Qué no tienes que parar? No. Yo soy... ¿Sifanny? ¿Sí está? Sí. ¡Qué trabosa! Ay, tú... Tú tienes que hacer esta. Ay, estás bien pesado. Tú tienes... Tú estás bien pesado. No, no, no. Estás bien pesado. No, yo voy a hacer lo que está así. Pero yo no voy a poder hacer así tanto. A ver, pues. No. 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 Así, así, así. Así, así. Acabo de comer. Acabo de comer. Acabo de comer. Contigo, bro. A ver, pues. Acabo de comer. Acabo de comer. A ver, espérame. Ya, ya. Me da la cola. ¿Ya? Ya. Sí. Mira. Si te hiciste hasta atrás, así. Obvio. Ok. Ahí va la tercera. Vamos a estar a la cuarta ya, ¿no? Ahí te voy. Te voy a poner mis pies aquí, ¿verdad? Sí. No, 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 no. Casi. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Cuál es? ¿Cuál es eso? Ay, no manches van. Si quiere que nos dé un calambre ahí. Eslo. Quieres así? Sí. ¿Qué pasa? ¡Tres, pobre amor! ¡Tres, pobre amor! ¡Tres! ¡Ay, no me viste para llegar! ¡Ponte bien recto! ¡Ay, dos! ¡Me está tan rico! ¡Ay, tan rico! ¡No! A ver, a ver si me puedes cargar así que no alcanzo ¿Por qué? ¡No, pues me puedes atirar, eh! ¡No! ¡Que me desnookas! ¡No basté! ¡Ay, es que no puedo! ¡Dude! ¡Ay, Dios! 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 ¡Ay! ¿No puedes o qué? ¡Ay, pues no! A ver, yo? ¡Ay, Beto! ¡No, Beto! ¡Vamor, no, Beto! ¡Ponte bien! ¡Ponte bien! ¡Ya! ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡No, Beto! ¡No, mi amor! ¡No, no! ¡No vas a poder! ¡Y la babota! ¡Buen chito! ¡No se pensé que estaba lloviendo! Abre otra vez el tren Ya como me salga Yo sé que si puedes Es que Es que no estoy de flexibilidad No, mira Es por fuera, amor Con razón, ya sabía Fuera Agáchate un poquito No, no te agarras el pie Agarrate los pies 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 Con todo Con todo, nena ¿Qué pasa, hombre? Ay, es que A ver Así Así Ahí te voy No, no, no Ya lo podemos, chicos Ya lo pudimos Bueno Ay, qué Ay, qué 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 Ay, qué Ay, qué Ay, qué Ay, qué O sea, tú Inventate una Una cosa Apple fácil La más común Ok Ok Chicos Nosotros Vamos a saltar Y cuando saltemos Ya vamos a estar en la tienda ¿Estás listos, chicos? Nosotros Nos vemos Bueno, chicos Venimos al Walmart Por un mandado también Otra vez, otro mandado Que me pidieron Estás listos Estás listos Vamos a ir a la sección De fruta Porque ahí es donde Tengo que agarrar Mi pedido Así que vamos Miren, él va a hacer shop Aquí Ya lo shop Y la cosa Pensando que Unorganismo Aquí estamos Todos nos miramos Todos miramos Dos O Nunca se ve Un주�month Vlog En un Walmart ¿Qué ¿Qué De 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 Todo ¿Tien? ¿Tien? ¿Vas? 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 La cabeza amor, la cabeza. Es que no veo. Espérate, hazlo ahí atrás. Una, dos, tres. Ay no, está bien pesada. ¿Qué es? ¿Mucho calor o qué? ¿Eh? Oye, ven, ven, ven. Así andate. Así andate. Así andate. Vámonos, ándame. Así vas. Oye, comínala hasta allá. Tú viste nomás. Dale, dale. Oye, pero le voy a un chistoso. A few inches later. Agállate tú más. Mete la cabeza. Así, así. No veo. No veo. Ándale. Te vas a ir así. Llévate la pelota. Llévate la pelota y me ponlo en su lugar. Agárrala. Agárrala y ves así. Así. Así vete. Así vete. Tú vas a guiarnos. Pero espérate que no veo nada. Agárrala la mano. Espérate que no vas a tirar nada. No tiras nada. Llévate la pelota. Es así. Gracias porque me dan miedo. ¡Mira! 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 ¡Mira los niños! ¡Mira! 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 Ok, chicos, esto es todo por hoy. Espero que disfrutéis nuestra pequeña chaleza y espero que disfrutéis con nosotros por el negocio espero que a todos nos ayúden a mi canal ¡Suscríbete! ¡Please, por favor, por favor, por favor, por favor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a todos sus amigos! ¡Suscríbete a N.L. ¡Suscríbete por la pared! ¡Y сумmás, no olvides ¡No olvides que se olvide! ¡Y comentar! Fuck all that I've done